Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Pónganse cómodos y disfruten del video Hoy vamos a jugar El Counter Strike Source Bueno, a ver No hay nada todavía Hay que colocar, actualizar, supongo Ahí está Project E Ah, digo Prodigy Conectamos Y ya está ¿Qué vamos a hacer? La primera vamos a hacer los Terroristas La segunda vamos a hacer los Counters Y la tercera A la suerte Asignación automática Que Dios nos acompañe Ahí está Countersource Terroristas Ay, ay, ay Ya ha comenzado Ah Two enemies left I'm going to play the bomb on the beat The bomb is on the ground There's one left I'm going to go play it Terrorists win Uy, uy, uy Do not mess with me No, no, no We didn't buy anything The last time Okay, let's go Now, yes A bengalan Que sea Y a grenade Okay, where are we going? Because this is full of the grenade Fire in the hole Guardhouse Guardhouse I'm going to play the bomb on the beat I got your back I got your back Oh, yeah No, no, no You're behind me You're blind Oh, yeah Oh, yeah I got your back 2 enemies left Planting a bomb Bomb has been planted I got your back Oh, wow Oh, wow Oh, wow I was there In my front I didn't realize I didn't realize Oh, whoa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no hay nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es la bomba! ¡Ay, ay, ay! ¡Curan, curan! Vamos con la bengala Ahí estaba toda la gente Vamos con la bengala Ahora sí ya tenemos más miedo Charaquito Bengala Granada Oh nada más por si acaso Vamos con la bengala Ay 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 todos están muertos Esa es la persona Es un 1 Ah me ha cegado me ha cegado Ay no no se ha muerto Ahí está A ver si voy a comprar balas Ahí está Ay 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 No se ha muerto No se ha muerto Ya he colocado la bomba Ya he colocado la bomba ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el tubo Ah en el tubo La bomba ya va a explotar La bomba ya va a explotar No se ha muerto 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 Un tour Un tour Un tour Un tour or Chalequito si quiera Vamos Avancen, avancen Ahí está, está Lo siento hermano, teníais que morir Ahí está Uy, uy Three to go One guy left Counterterrorists win Good job, team Ah, es mi arma, le he botado Ok, vamos Ahí está Ah, por la derecha Por la derecha Por la derecha No, no, no Por aquí está despejado Por aquí está despejado Ok, vamos Ya esta La anterior vez recogimos una arma de los Terroristas Esta creo que no es una acá Tres a ir Dos a ir Están aquí dentro de la casa Necesitamos apoyo Ok, vamos Aquí está Uy, este es muy bueno Ahí, ahí Tengo la escopeta, tengo la función de hacer la... Que feo Lo siento hermano Ay Lo hemos conseguido Ahora hay que ser... Aleatorio Lo que sea Cualquiera Que nos toque Ay, este es un buen mapa ¿Qué somos? Somos... Somos los policías Si quiere con chalequito vamos Ya Si Tengo la bomba Estén adelante, estoy volviendo Ay 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 señor Ay señor Nos vamos apoyo ¡Ahhh! Nos han llegado La bomba Nunca se muestra Ya está presentado Tengo la bomba aquí Tengo la bomba I've got the ball Ah, me mató, me mató There's one left Nice We've got the first, eh We've got the first Ah, sí, ahora I'm going to get out of the bag Because he's got a La mera cabezota Ahí está Una bengala para distraer Y una granada Eso Ahora sí Señor, necesitamos apoyo, señor ¡Ah! Señor, quiero volver con mi esposa Y con mis hijos, señor ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡ povo! ¡Ah! 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 3 a la derecha Yikes, ¿Puedo usar el mapa aquí? ¡Madre mía! No tengo... No hay dinero ¿Cuántos guardas necesito? Voy también. No puedo, vamos Vamos colegas, vamos tenemos que vivir Ah, mi, 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 mi... Mi pierna ¡Uy, uy, uy! ¿Qué le dan se inventa el alma? ¿Cuántos nos quedan? ¡Ah, Dios mío! Solo nos queda... ¡No, ya no nos queda nadie! Elber, has muerto. Ok. Ah, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Se le quito y... No hay suficiente dinero, dice. No vamos. Pura. Madre mía, ya la han echado a buscar al cuarto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo de ahí! ¡Nos necesitan ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está laído como en feria al pobre coate! ¡Maldición! Ahora sí, ya... Vamos. Vamos a llevar... ¡Uy ya no tengo plata! ¡Vámonos! No importa Ay, cuidado Que lo ha matado Ha volado su cuerpo Uy, no, no, no No me está pues No me ha dejado recoger nada Uy, uy, uy Ya han plantado la bomba ¿Cuántos nos quedan? Madre mía, no, está feo Oye, este Irving Es franco, franco, eh Vamos Vamos ¿Dónde están? Vamos a ir con el ticón Muy bien ¿Dónde están? No, 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 no Nos quedaba Niles Nos quedaba Niles ya muerto Ah, ya la mataron Uy, que feo Uy, que feo